En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, pedimos Señor tu gracia para que ilumines nuestras mentes, muevas nuestros corazones, y por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, podamos meditar santamente estas palabras de nuestro Salvador, en el momento supremo de su pasión y muerte en la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una breve reflexión sobre lo que son esta meditación de las siete palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Nuestro Señor, en su vida, dijo muchas palabras, y después en su vida pública, esas palabras santamente fueron consignadas en los santos evangelios. Y como dijo San Pedro, tú tienes Señor palabras de vida eterna. Sin embargo, estas palabras en la cruz, son absolutamente significativas para nosotros. Son su testamento, Jesús está muriendo, nos está dando todo lo que Él tiene, su vida, hasta el último momento de su vida, por nosotros, por nuestra salvación. Estas siete palabras tienen como esa carga fuerte, existencial, de que Jesús está dando todo por nosotros. Son palabras contundentes, palabras como un testamento que Jesús nos deja. Palabras breves, pero exactamente así contundentes e inspiradoras. Nos dan luz en nuestra mente, nos mueven a la conversión, nos sirven para nuestra vida. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? La escucha. Como el Shema a Israel, en el libro del Deuteronomio, capítulo 6. Escucha a Israel, escucha ahora, pueblo de Dios, que es fundado por el misterio pascual de Cristo, su pasión, muerte y resurrección. Cada uno de nosotros, en nuestro corazón, debe escuchar estas siete palabras de Jesús en la cruz. La primera palabra que meditamos está reportada en el Evangelio según San Lucas 23, 34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa primera palabra que Jesús dirige a sus enemigos, aquellos que lo están matando, aquellos que lo están crucificando. Padre, perdónalos, y nos da la máxima enseñanza del cristianismo, ese perdón, perdonar a los enemigos, hacer oración por ellos, amarlos, así como Jesús nos lo dijo. Padre, perdónalos. Ese perdón que solamente puede ser una acción divina. Cuando nosotros decimos que perdonamos o cuando Jesús nos invita a perdonar, siempre nos dice, perdonemos como el Padre nos perdona. Perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús es el que nos enseña a perdonar. El ser humano por sí mismo, en su limitación, no sería capaz de perdonar. Es una acción divina, solo Dios puede perdonar y cancelar toda la ofensa. Pero a imitación de Cristo, y por su gracia y por su fuerza, también nosotros podemos perdonar. Padre, perdónalos. Invoca esa acción que solamente puede hacer el Padre celestial en su infinitud y en su grandeza. ¿Qué sería del mundo sin ese perdón que Cristo invoca allí en la cruz? Sería destruido por los pecados, así como en el diluvio. El pecado merece la destrucción. Sin embargo, en medio de esa justicia divina, está la misericordia a través de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si no estuviera allí, desapareceríamos merecedores de todo castigo por nuestras culpas y por nuestros pecados. ¿Qué es lo que a nosotros corresponde hacer ante esta palabra? Lo primero, lo dice por mí también, porque yo también crucifico a Jesús cuando peco, cuando ofendo a Dios. Lo dice también para mí, para que me convierta, para que acepte la gracia de la reconciliación, para que cambie mi vida. Y por último, agradezcamos esa misericordia de Dios expresada en la cruz de Cristo, Cristo, el rostro de la misericordia. Y dejémonos reconciliar, aceptemos el perdón de Cristo que nos ofrece en la cruz. Segunda palabra, uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón, porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos, en cambio este nada malo ha hecho. Y decía, Jesús acuérdate de mí cuando vengas con tu reino. Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. San Lucas 23, versículos 39 a 43. Vemos la actitud del primer ladrón, que ante la cercanía de la muerte, continúa en un plan de desafío y burla. Hay personas que así actúan ante las realidades definitivas, en lugar de volverse a Dios, se rebelan ante lo que les está pasando y se vuelven agresivos con los demás. Y que se saca de eso, nada positivo, solo más tristeza y amargura. En cambio está la otra actitud, la del buen ladrón. Primero, hace reflexionar al primer ladrón, para que recapacite y cambie. Segundo, reconoce de alguna manera que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Es la fe del buen ladrón lo que le permite un cambio en los últimos instantes de su vida. Tercero, reconoce sus culpas y la inocencia de Jesús. a diferencia de los líderes religiosos y políticos del pueblo de Israel, que buscaron pretextos y calumnias para condenarlo, porque Jesús les hacía ver que su vida que ellos creían muy santa, en realidad estaba muy lejos de lo que Dios quería de ellos. Cuarto, el buen ladrón tiene la valentía de pedirle a Jesús en esos momentos críticos que lo acepte cuando venga en su reino, lo que es otra expresión de fe. Y eso lo hace en el momento de máxima humillación de Jesucristo, el momento de su crucifixión. Cuando los que estaban allí, seguramente, o estaban en actitud de burla, o de expectación, a ver si hacía un milagro, y sólo un discípulo y tres mujeres, entre ellas María Santísima, estaban acompañándolo con un dolor inaudito y con la incertidumbre de lo que iba a pasar. El buen ladrón supo robar en los últimos momentos de su vida el tesoro más valioso, el decidirse a favor de Jesús, el aceptarlo, el poner su vida en manos de Él, el pedirle misericordia. ¿Qué hace Jesús? Concederle lo que pedía, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y por qué? Primero, porque nuestro Señor es infinitamente misericordioso y además sabe penetrar los corazones, el interior de cada persona, y sabe ver si hay en ella sinceridad o no. por otra parte, Jesús quiere la salvación de todos. Para eso se encarnó, para eso su enseñanza, para eso dio la vida en la cruz, pero para esa salvación se requiere nuestra colaboración, nuestra respuesta como la tuvo el buen ladrón. No podemos dejárselo todo a Dios. Se requiere que estemos dispuestos a enderezar nuestra vida, ya que aceptemos sinceramente a Jesucristo. Así como el momento dramático de la cruz inspiró en el buen ladrón a un cambio, a una decisión por Dios, también para nosotros la contemplación de Jesucristo crucificado es una invitación a una vida nueva, pues la cruz es el signo máximo del amor de Dios a nosotros. El buen ladrón le respondió a ese llamado interior que Dios le hacía de la manera que hemos escuchado y yo cómo le voy a responder. Algunos necesitan dejar vicios, otros dejar de odiar a tal o cual persona, otros empezar una vida de oración más constante, otros buscar un conocimiento más profundo de la religión católica, otros involucrarse en un apostolado para llevar a más personas a Dios, otros comprometerse en alguna obra de caridad o en una obra social, que nuestro Señor Jesucristo mueva nuestras vidas y no pongamos obstáculos a las obras buenas, a las cosas buenas que el Espíritu Santo nos inspira. Tercera palabra del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Mis amados hermanos, la dulce Señora del cielo, la madre de Jesús, madre de Dios, vivió siempre íntimamente unida a él y de esa manera fue colaborando también en la salvación pero más hoy la contemplamos en el sufrimiento, en el dolor. El momento cumbre de su sufrimiento fue precisamente la pasión. El sufrimiento de una madre que terrible es ver sufrir a su hijo ya Simeón le había anunciado una espada te atravesará el alma y ahí está María con el corazón sensible y traspasado pero pero ella se mantiene firme se mantiene firme al pie de la cruz sin sufrir el escándalo de sus discípulos estaba la madre dolorosa yustan cruchen lacrimosa dum pendevat filium estaba la madre sí llorosa pero al pie de la cruz firme entre la mucha gente del calvario la que realmente estaba allí era María ella no estaba ahí mirando estaba contemplando estaba comulgando asumiendo toda la pasión del hijo mis amados hermanos miren uno está donde ama Juan también estaba porque amaba porque era el discípulo amado y Jesús mira mira enternecido a los dos y se preocupa por ellos antes de morir como en testamento les hace una mutua entrega que la madre no se quede sin hijos y que el hijo no se quede sin madre pero es algo más mis hermanos es algo más María ahí es la mujer la mujer que colabora en la lucha contra el mal y da luz a una raza nueva a una raza victoriosa y Juan el discípulo que cree todo el que cree mis amados hermanos ahí estamos incluidos nosotros María recibe María al recibir a Juan como hijo se hace madre de todos los creyentes se hace madre de la iglesia la casa de Juan miren su presencia junto a la cruz tiene un alcance superior al hecho histórico allí da luz espiritualmente al Cristo místico a la iglesia que nace de la muerte de Cristo es el es el significado diríamos mis hermanos el significado del gesto del mismo Cristo que nos da por madre espiritual a su propia madre si los dos ladrones como ya escuchamos eran los que físicamente estaban más cerca de Jesús espiritualmente las dos personas más cercanas a él eran su madre y el discípulo a quien tanto quería María y Juan estaban allí bien cerca estaban allí escuchando y compartiendo estaban allí padeciendo y compadeciendo estaban ahí sobre todo comulgando con Cristo así fue toda la vida de María íntimamente unida a Cristo Jesús pensando humanamente es una escena terrible que la madre asista a la ejecución de su hijo tan dramática y tan vergonzosa es algo que no se debería repetir nunca aquí está la nota negativa mis hermanos hermanos pero Cristo ve en ellos la madre y el discípulo primero a la madre y al discípulo se preocupa para que la madre no quede sola para que el discípulo no quede huérfano para que ninguno se muera de pena en abandono pero ven ellos algo más en María y en Juan ve el principio de la humanidad nueva el retoño que ha de florecer después de su muerte el germen de lo que sería la iglesia su iglesia que brotaría de su corazón María es la mujer que sigue dando a luz a Cristo que sigue teniendo hijos innumerables en medio de dolores y esperanzas y Juan Juan es el discípulo fiel es el hombre creyente es todo el que nace del agua y del espíritu y de la sangre la mujer siempre tendrá hijos hijos por la fe el creyente siempre tendrá una madre por la fe por la fe ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu hijo le dice Jesús a María mujer pierdes a tu hijo pero no te vas a quedar sola ahí tienes a Juan que será tu hijo pero no solo a Juan tendrás hijos incontables Juan no es solo mi discípulo predilecto Juan es todo el que cree en mí dice Jesús y todos serán tus hijos madre vas a tener mucho trabajo después de este parto tan doloroso muchos hijos a quienes defender a quienes consolar a quienes apapachar a quienes enjugar sus lágrimas y atenderlos en sus dolores y sufrimientos como lo experimentamos nosotros aquí en esta tierra santa del Tepeyac donde es otro Juan Juan Diego Cuautlatoatzin quien escucha de la madre que nada te espante que nada te preocupe que acaso no estoy yo aquí que soy tu madre aquí estoy para escuchar tus quejas tus penas tus lamentos para curar todas tus necesidades Juan el discípulo amado Juan Diego Cuautlatoatzin eres tú y soy yo tenemos a María por madre Juan es todo creyente hermanos pueden confiar en la madre que desde hace casi 490 años está con nosotros camina a nuestro lado para consolarnos para atendernos especialmente lo hemos experimentado en este tiempo de pandemia de COVID-19 está con nosotros uniéndonos como pueblo de Dios que nadie se sienta huérfano no está para ayudarnos en este tiempo difícil en este tiempo de tanto rencor que se respira tanto rencor tanto miedo tanta violencia tanto sentimiento de venganza ante la impotencia no poder hacer nada ante los males que nos aquejan ante tanta mentira e injusticia madre muchachita señora nuestra ayúdanos ayúdanos a sacar del corazón la maldad la impunidad el deseo de venganza el rencor el resentimiento y pon siempre en su corazón madre los mismos sentimientos que tú contemplaste en tu hijo amado Jesús paz amor verdad justicia solidaridad santidad amén cuarta palabra dios mío dios mío por qué me has abandonado esta cuarta palabra es una de las más desconcertantes Jesús Jesús ha visto a sus enemigos y los ha perdonado ha escuchado la voz del buen ladrón y le ha salvado ha contemplado a su madre y al discípulo amado y los ha unido en una afiliación y maternidad espiritual ahora está solo ante el misterio de la muerte y ante la oscuridad del abandono el mismo cosmos se une al duelo por la muerte del hijo del eterno padre su dolor se transforma en una oración en un grito de auxilio pareciera que está experimentando la noche oscura del hombre fiel que a pesar de su perseverancia se descubre limitado impotente ante los sufrimientos del mundo la pregunta sería hasta qué grado ha valido la pena la fidelidad al proyecto divino si el malvado ha logrado sus planes el ser humano en muchos momentos de su vida puede sentirse acompañado experimentar la solidaridad de las personas cercanas familiares y amigos pero durante la vivencia de la enfermedad y la muerte nadie tiene la capacidad de sustituirle en este tiempo de pandemia se ha experimentado esta realidad como nunca lo había vivido esta generación ahí no hay posibilidad de que sea otro quien entre a reemplazarnos la soledad y el aislamiento son una cruz pesada Jesús con su encarnación asumió todas las consecuencias de nuestra limitación de nuestros sentimientos y experimentó el miedo a la muerte en Getsemaní ruega a su padre que aparte de él ese cáliz y siente la fuerza de su cercanía representada por un ángel que le reconforta ahora ya no está ningún enviado del cielo que le ayude está solo ante el aparente fracaso de la muerte aquí surge un grito de esperanza Dios mío Dios mío ahora te mantienes en silencio pareciera que no me escuchas todo todo se ha nublado pero sé que tienes la capacidad de otorgarme la vida es la voz del salmismo del salmista que en el salmo 22 dice señor no te quedes lejos fuerza mía ven a socorrerme es la oración es la oración de una mística doctora de la iglesia teresita del niño jesús que en los momentos de noche oscura decía yo sé que detrás de esas nubes está mi sol el pajarillo el pajarillo no cambiará de lugar porque sabe que detrás de las nubes su sol sigue brillando sin que su esplendor pueda eclipsarse ni un instante jesús se pone al nivel de todos los que han sufrido y siguen sufriendo injustamente y nos enseña que sólo quien vive de fe y se abandona en las manos del padre celestial tiene la luz para superar estas circunstancias de drama y aparente derrota así también se puede comprobar que el amor de dios tiene tiene la última palabra con la capacidad de vencer el mal un amor como el suyo no se desdice ni siquiera ante el rechazo o la negación es capaz de vencer el mal y derrotar la muerte señor que en los momentos de soledad de incertidumbre me mantenga confiado que la fuerza de mi fe no sea únicamente una idea pasajera una gota de rocío que se evapora sino una potencia para testimoniar mi confianza en ti y el anhelo de que tu reino sea ya desde ahora una realidad la quinta palabra de cristo en la cruz es tengo sed transmitida por el evangelista san juan el hombre el ser humano en cuanto tal tiene dos realidades que sin ellas no puede subsistir porque el hambre y la sed son una necesidad vital del ser humano y solo comprueban que la vida humana depende de dios cristo lleva casi tres horas colgado en la cruz y hasta ahora no sabemos por sus labios si sufre y lleva alrededor de 16 horas de su pasión y no ha tenido una sola palabra para quejarse de sus padecimientos hasta ahora que abre por fin sus labios para pagar su infinita tortura con dos palabras tengo sed eso es todo cumpliéndose así la profecía nosotros decimos tantas palabras para exagerarnos nuestros sufrimientos que al final ese abuso de palabras y quejas pierden su eficacia en cambio esa palabra de cristo tengo sed se impone con urgencia contundente que no nos permite quedarnos solamente en la sed física que pide agua así pues surge de un cuerpo deshidratado probando así el tormento de la sed física al expresar con un grito angustioso tengo sed nos dijo todo lo que era este doloroso sufrimiento pero este grito tengo sed también es el total de todos los gritos de millones de gente en el mundo cuerpo de cristo deshidratado que no tienen acceso al agua potable y tienen sed y no y no disfrutan de un trago de agua o sufren enfermedades relacionadas al agua siendo un derecho universal y fundamental por ser esencial a la sobrevivencia humana y se ha politizado en muchos lugares precisamente el tener derecho al agua potable pero además de esta sed física nos lleva a otra sed misteriosa espiritual y urgente jesús sabía que hay otra sed más ardiente todavía sed de quien va por la vida sufriendo carencias elementales y sed de aquellos que suspiran por lo duro por lo imposible sed de justicia de amor y de paz de reconciliación de libertad de armonía de orden el cuerpo de jesús está deshidratado su grito tengo sed es el total de todos los gritos de todos los hombres y mujeres sedientos que a lo largo de la historia pasados y futuros piden justicia piden libertad paz y amor porque todos los hombres y las mujeres sedientos somos células vivas y torturadas de ese otro cuerpo misterioso pero real de cristo que es la humanidad por lo tanto la quinta palabra tengo sed es de toda la humanidad que grita sedienta en boca de cristo tenemos sed cristo habla y se duele por todos el agua que aplaque esta sed de dios de justicia de amor y de paz en que se abraza la humanidad clavada en la cruz de todas las injusticias con los clavos crueles de todos los abusos y atropellos en este mundo actual atormentado por tragedias de opresión de enfermedades cobran cobran sentido las palabras de jesús bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados nuestros pueblos gritan sed de justicia y honestidad sed de igualdad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer sed de fraternidad y porque en esa sed gritan también las mujeres abandonadas violentadas sea psicológica verbal física o sexual y porque esto es degradación para toda la humanidad son un grito de socorro de mujeres golpeadas ofendidas violadas como dice el papa francisco es un grito al cielo tengo sed por eso señor tenemos sed mucha sed por tantas necesidades que no logramos satisfacer nos hacen falta muchas cosas pero más que nada nos hace falta tu gracia tu amor y tu paz nos haces falta tu señor en nuestra vida tú que eres el agua viva y que Santa María de Guadalupe nos la ha traído aquí que eres tú el verdaderísimo Dios por quien se vive y porque eres certeza de un mundo futuro de vida feliz porque tú nos lo has ganado al entregarte para satisfacer a la humanidad de tanta sed que no puede apagar que Santa María de Guadalupe nos haga comprender y entender estas necesidades en el mundo actual que nos toca vivir para darle vida y no muerte que así sea sexta palabra atestiguada por el apóstol y evangelista San Juan capítulo 19 versículo 30 el Padre Eterno por una disposición totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad creó todo el mundo universo y decidió que el ser humano participara de su vida divina sin embargo el ser humano por la envidia del maligno desobedeció a Dios pecó ofendió al creador no respetó la vida y así entró la muerte al mundo se produjo una ruptura con la divinidad pero el verdaderísimo Dios por quien se vive que es amor rico en piedad y misericordioso quiso el mismo restablecer el plan originario enviando a su hijo engendrado antes de todos los tiempos su palabra omnipotente palabra de vida el hijo en el misterio santo de tomar nuestra naturaleza humana por la acción del Espíritu Santo naciendo de Santa María Virgen dice sacrificios holocaustos y oblaciones por el pecado no quisiste no te agradaron pero me has formado un cuerpo entonces dije he aquí que vengo pues de mí está escrito en el rollo de la ley a cero Dios tu voluntad Jesucristo nos dio a conocer la esencia íntima del Dios amor un solo Dios vivo verdadero tripersonal que nos ama un padre que en atención a Cristo redentor nos regala el poder participar de su vida divina eterna nos pide creer en Jesús escucharlo cumplir sus mandamientos en su vida mortal pasó Cristo haciendo el bien y mostrarnos el amor que su padre nos tiene Cristo nos ofreció a todos nosotros pecadores se ofreció como víctima y oblación en la cruz redentora puede proclamar que en todo complació al padre restaurando la relación íntima con Dios por medio del don del Espíritu Santo garantía de su obra redentora el Espíritu hace que Cristo concluya su vida mortal con una situación de victoria de júbilo íntimo de satisfacción asumiendo nuestras debilidades penas sufrimientos su canto es poder decir lo que nadie lo podía hacer ni decir sólo él en esta sexta palabra de Cristo en la cruz pone de manifiesto que Jesús era consciente de que había cumplido hasta el último detalle su misión dada por el padre culminación de su misión redentora culminación de su programa de vida Dios quiera que también nosotros al final de nuestra vida podamos decir como Cristo en el tránsito de nuestra propia muerte aquí estoy Señor me diste un cuerpo vine en esta peregrinación terrena a hacer tu voluntad la palabra de Cristo en la cruz no es palabra de agonía es palabra de victoria todo está concluido todo está cumplido todo está realizado todo está consumado la última palabra de Jesús en la cruz que dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu padre en tus manos encomiendo mi espíritu esta es la actitud propia de Jesucristo un diálogo constante con el padre en todos los momentos aclamando en relación con el padre momentos especiales momentos difíciles momentos también de logros y Jesús que sabía retirarse de sus tareas de sus actividades para alabar al padre para dirigirse al padre ejemplo de esta relación constante con el padre no sólo por un momento por un día una ocasión especial es una actitud permanente de diálogo de comunión con el padre y cuanto más hermanos en este momento que va concluyendo ya la gran misión va concluyendo esta parte física ahí en la cruz momentos finales el último aliento y también dirigido al padre al padre y ese momento de ofrecimiento en la propia vida la gran tarea que ha realizado y como dice Jesús entregando el espíritu padre en tus manos encomiendo mi espíritu y no sólo la entrega de su propio espíritu entrega todo lo que ha traído en su mente en su corazón en su alma la humanidad a la humanidad con este propósito de redención de rescate de liberación del pecado te entrego mi espíritu y junto con ello entendemos te entrego a la humanidad en tus manos está que gran regalo que gran testimonio nos da Jesús siempre confiando en el padre aún en los momentos difíciles y especialmente en este tránsito en este momento especial dejar este mundo físico y encontrarse ahora ante el padre de donde ha surgido el regreso al padre a la gloria de Dios padre y no es ausentarse ahora será otra presencia ahora será otra manera de rescatarnos de seguirnos redimiendo por eso también la enseñanza para estos momentos difíciles hermanos poner nuestra confianza en el padre y cuando llegue ese momento de entregar el espíritu cuando llegue ese momento de dejar este mundo material llegue ese momento de la muerte que nadie lo sabe en que momento puede ser y del cual nadie nos podemos librar que sepamos tener esa confianza porque la muerte no es destrucción no es aniquilamiento no es el exterminio ni mucho menos el castigo de Dios por la muerte pasamos a este encuentro glorioso ante el padre ese encuentro de amor con el padre creador con nuestro padre Dios ese encuentro y ese abrazo que no tendrá fin por toda la eternidad así sea pues gracias por su participación y vamos a concluir con una oración digamos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal a María Santísima también le saludamos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Ave María Purísima San Juan Diego ruega por nosotros el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan ustedes y les acompañe que tenga buena tarde todos gracias Gracias.